Construyendo Igualdad le expresa un cordial saludo. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en este espacio que reconoce la importancia de la diversidad de nuestro país. Parte de los derechos, pensando en diversidad, precisamente son las formas alternativas de comunicación. La lengua de señas ecuatoriana permite la expresión de las personas sordas. Un papel fundamental lo desempeñan los intérpretes de lengua de señas quienes se constituyen a un canal efectivo de comunicación. En Construyendo Igualdad trataremos la importancia de los esfuerzos realizados para impulsar la lengua de señas ecuatoriana por parte de la Federación Nacional de Sordos del Ecuador, FENASEC, y la Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Ecuatoriana, ANILSEC. Bienvenidos. Según las estadísticas del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, en el Ecuador se encuentran registradas 422.041 personas con discapacidad, de las cuales 54.276 corresponden a personas con discapacidad auditiva, lo que representa el 12.86% del total registrado. Uno de los principales retos al que se enfrenta este grupo es la accesibilidad a la comunicación. El artículo 63 de la Ley de Discapacidades garantiza este derecho ya que el Estado promocionará el uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema braille, las ayudas técnicas y tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, garantizando la inclusión y participación de las personas con discapacidad en la vida común. Esta misma ley destaca en el artículo 64 que dentro de las normas se establecerá la obligación de incorporar a un intérprete de lengua de señas ecuatoriana o la opción de subtitulado en los contenidos de programas educativos, noticias, campañas electorales y cultura general. Además, se establecerá la obligación a los medios de comunicación audiovisual y de radio para la emisión de un programa semanal en que las personas con discapacidad puedan interactuar. La accesibilidad a la información y comunicación es un derecho fundamental para las personas sordas, una tarea tanto del Estado como de la sociedad civil. Es así que la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, FENASEC, hace más de 31 años ha venido trabajando por los derechos de las personas sordas y sus familias. Sus esfuerzos se dirigen a promover el progreso de sus asociaciones, el reconocimiento de los derechos y el cumplimiento de las leyes y convenios nacionales e internacionales. Además, busca que la comunidad de personas sordas fortalezca su identidad cultural y lingüística. En Construyendo Igualdad contamos con la presencia de Vinicio Vaquero, el presidente de la Federación Nacional de Sordas del Ecuador, FENASEC. Bienvenido, Vinicio. Realmente es importante para nosotros tener aquí a Vinicio y debemos explicarles cómo estamos haciendo esta entrevista. Tenemos a nuestro intérprete de lengua de señas, a César Prado, quien nos va a ayudar con su voz para darnos el audio y las contestaciones que recibiremos por medio de César, las de Vinicio. Así que, Vinicio, bienvenido. Vinicio, la primera pregunta que quisiéramos hacerte a ti es, ¿cómo ves durante estos años el cambio que ha tenido la comunidad sorda? Lógicamente que hay altos y bajos, pero lo importante es que hemos visto que el crecimiento del desarrollo de ir mejorando la comunicación ha sido importante. ¿Cuál es tu criterio? En primer lugar, muchas gracias por esta invitación aquí a Tele Ciudadana, también al CONADIS, en este programa Construyendo Igualdad. Efectivamente, mi visión en cuanto a los cambios que han habido y la mejora de la situación y condiciones de la comunidad sorda es clara. Antes teníamos problemas en el acceso a la comunicación y la información, pero gracias a las normativas y políticas públicas del gobierno de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa y Lenín Moreno, las reformas en la Constitución, en las normas legales, ha permitido un cambio positivo para la comunidad sorda, una mejor comunicación, una mejor muestra de la identidad como personas sordas de nuestra lengua de señas. Los padres mismos no estaban sensibilizados en cuanto a la necesidad de que sus hijos sordos aprendan lengua de señas. Ahora la comunidad valora su identidad. De hecho, los movimientos asociativos a nivel nacional han visto un fortalecimiento. Han recibido capacitación en cuanto a la normativa legal vigente que da el aval y el apoyo a la comunidad. Y esto ha sido una mejora en positivo para la comunidad. Obviamente, hoy por hoy, nuestros objetivos es la educación para los menores, los niños sordos, para que también su calidad de vida y su futuro mejore. Obviamente, el trabajo sigue avanzando. Estamos muy interesados en sensibilizarnos en cuanto a la normativa legal, la Constitución, gracias a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Esto también ha permitido que mejore las condiciones y situaciones de las personas con discapacidad en el país. Obviamente, esto se da paso a paso, poco a poco. Estamos hablando del fortalecimiento de la comunidad sorda, justamente en el tema de una exigibilidad de derechos. ¿Nos puedes comentar para que la ciudadanía conozca qué significa o a qué nos referimos cuando decimos comunidad sorda? Efectivamente, ¿qué significa la comunidad de personas sordas? Es un grupo de personas que se identifican por un idioma, una lengua. Participan en esta comunidad con un objetivo igual. Sus derechos, lengua de señas como tal, la comunicación, las barreras y dificultades que todos pasamos por igual. Compartimos opiniones y nuestras necesidades también las podemos, en conjunto, llevarlas al gobierno, a las empresas que valoren la identidad de las personas sordas. Si no existiera una comunidad como tal, no existiera una fortaleza en el reclamo de nuestros derechos. Por eso necesitamos valorarnos y vernos. De hecho, así nos vemos, como hermanos a nivel mundial, como una familia a nivel mundial, todas las personas sordas. Obviamente, esto es lo que permite que estemos más fortalecidos. Cuando tú hablas, cuando tú expresas tus manos, ¿tú cómo te sientes que una persona transmite esos mensajes? Para ti, ¿qué es lo más importante que ese intérprete de lengua de señas esté al frente? Hace un trabajo de interpretarte. ¿Cómo consideras que tus derechos se puedan reflejar en retransmitir ese mensaje por otra persona? Efectivamente, las personas sordas nos comunicamos con nuestras manos. Igual que las personas oyentes usan el canal auditivo-oral, nosotros, las personas sordas, somos viso-gestuales. Nos comunicamos mediante nuestras manos y es como si éstas estuvieran hablando. Tú no me entiendes las señas que estoy usando, entonces el intérprete nos permite que ambos nos podamos entender. Traslada la información de lengua de señas a lengua oral y de lengua oral a lengua de señas. Si no, sería muy difícil el que estuviéramos escribiendo en un papel lo que quisiéramos hacernos entender o tratando de decir. El intérprete garantiza esa comunicación. Requiere mayor esfuerzo el estar escribiendo en un papel para tratar de comunicarnos. El intérprete permite el acceso a la información y a la comunicación. Si no existe, entonces más bien hay una barrera de comunicación en cuanto a la información que recibimos cuando asistimos a una empresa, a nuestro trabajo. El intérprete garantiza nuestro derecho y es un derecho universal el acceso a la interpretación de lengua de señas. Nos damos cuenta que el intérprete es un canal justamente de tu expresión. ¿Cómo logramos crear ese nivel de confianza con el intérprete para que él sea el portavoz de lo que tú nos quieres comentar? Efectivamente hay una relación entre la comunidad sorda y los intérpretes, una relación estrecha de trabajo. Las personas sordas nos hallamos con una barrera y la confianza que tenemos en los intérpretes elimina esa barrera. Hay un trabajo mancomunado con un solo objetivo, garantizar la accesibilidad, permitirnos luchar por nuestros derechos, colaborar en este sentido, garantizar el acceso a la información y comunicación. Si no existiera esta relación, ninguno de estos dos grupos pudiera avanzar. El trabajo es mancomunado, existe una relación estrecha entre ellos. En otros países ya ha habido esta relación desde mucho tiempo atrás. En nuestro país estamos trabajando de manera conjunta entre la Federación de Personas Sordas, la Comunidad de Personas Sordas y la Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas. Entonces, esto ha llevado a una buena relación de trabajo. La comunidad de personas sordas y los intérpretes son como un matrimonio en sí, una relación tan estrecha como ello. Qué importante es cuando tú hablas justamente de ir provocando ese cambio de actitud positiva hacia la mejora de la comunicación. Pero yo quisiera que me dedicas, ¿cuál es la, deberían todas las personas que tienen una deficiencia auditiva, y hablemos que puede ser baja audición, audición cerrada completamente, o sea, sorda total? ¿Todos deberían aprender lengua de señas o consideras que debería haber las alternativas de comunicación? Efectivamente, la persona sorda o profunda debe y necesita un intérprete de lengua de señas, pero la persona hipacústica tiene su accesibilidad a la información mediante el subtitulado. Puede leer el subtitulado y puede entender lo que dice allí la persona hipacústica. Hace esto. La persona sorda o profunda usa la lengua de señas para comunicarse. La persona hipacústica que no sabe lengua de señas, que entiende el subtitulado, pero quiere aprenderla, puede hacerlo, es su decisión, es su voluntad, no está obligado. La lengua de señas, como tal, es el idioma de las personas sordas. La persona que tiene una pérdida postlocutiva, quizás ella entiende la lectura y la escritura del subtitulado. Si tiene una pérdida postlocutiva, entiende claramente y comprende el español y puede leer el subtitulado. Pero una persona que nació sorda debe aprender lengua de señas. De hecho, su lengua natural es la lengua de señas. La persona hipacústica entiende, en cambio, el subtitulado. En esa intención, justamente, tal vez de lograr difundir de mejor manera la lengua de señas, no solamente a personas sordas, sino también a la ciudadanía que se interesa en aprender. ¿Qué mecanismo ustedes, como FENASEC, han tomado en cuenta para motivar a que la ciudadanía en general pueda aprender la lengua de señas? ¿Qué nomás ustedes han implementado? ¿Cómo lo están haciendo? Efectivamente, en el 2012, la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, FENASEC, llevó a cabo el lanzamiento del Ligionario Oficial de Lengua de Señas Ecuatoriana. Producto de esta actividad, más personas sintieron la curiosidad de aprender lengua de señas. Como tal, tuvimos entonces la necesidad de capacitar instructores sordos a nivel de cada provincia, en las asociaciones, para que lleven a cabo estos cursos y capacitaciones en lengua de señas. Más personas están aprendiendo señas, como en Guayaquil, Lambato, Cuenca, y diferentes ciudades del país. Producto de estas capacitaciones, se pueden comunicar mejor con sus familias, en los trabajos, en las empresas. La Federación Nacional de Personas Sordas también lleva a cabo los cursos y capacitaciones en lengua de señas. En el futuro, estamos proponiendo el tener una plataforma virtual de estos cursos de señas para tener un mayor alcance. Algunas personas quieren aprender lengua de señas, pero producto de sus circunstancias, sus labores y trabajos, no pueden hacerlo de manera presencial, así que podrán hacerlo mediante esta plataforma virtual. Están agradecidas muchas personas por el hecho de que más padres, madres, hijos, en los hogares, en las familias puedan comunicarse. Gracias a que ya se tiene un diccionario oficial de lengua de señas, de hecho ya estamos celebrando el quinto aniversario del lanzamiento de este diccionario oficial de lengua de señas. Muchas gracias, Vinicio Baquer está conversando con nosotros el día de hoy, precisamente para conocer sobre los derechos de las personas sordas y la importancia de la lengua de señas. Vamos a un corte y regresamos. ¿Sabías que cada país tiene su propia lengua de señas y que además existe un sistema de signos internacional denominado SSI? Infórmate, necesitas saberlo. ¿Sabías que en el Ecuador las asociaciones de personas sordas son las únicas que están facultadas para dar curso de lengua de señas? Infórmate, necesitas saberlo. La Federación Nacional de Soros del Ecuador nos comentaba la importancia de trabajar en un vínculo muy fuerte, en este caso con la Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas ecuatoriana. Contamos con Yajaira Escudero, la presidenta. Bienvenida. Gracias, Gabriela. Gracias, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Yajaira, qué gusto que estés con nosotros. En este instante, ¿te vuelves un intérprete o eres un traductor? Nosotros somos intérpretes de lengua de señas, debido a que nosotros interpretamos el sentido de la lengua de señas, más no hacemos seña-palabra, lo que es en traducción en una lengua oral a otra lengua oral, como traducir texto a texto. Nosotros interpretamos el sentido de la lengua de señas. ¿Por qué razón, cuando nosotros hablamos de comunidad sorda, se considera afuera o parte de la comunidad sorda al intérprete? Ya que muchos de ellos, en el caso tuyo, tú vienes de padres sordos y tú eres la única hija, o sea, la hija que no tiene discapacidad auditiva. ¿Se consideran ustedes parte de la comunidad los intérpretes o son un grupo aparte de los intérpretes? No, la comunidad de personas sordas está conformada por aquellas personas que están conociendo la cultura y saben la lengua de señas, siendo usuarios o intérpretes. En este caso, la figura del intérprete de lengua de señas cumple un rol fundamental dentro de la comunidad. No estamos fuera, somos parte de, con la misma visión de crecimiento y de desarrollo en los derechos de las personas sordas y los derechos de quienes conformamos la comunidad sorda, en este caso del Ecuador. La importancia del intérprete, un poquito la conversamos con Vinicio, él nos resaltó que ustedes ven como un matrimonio realmente, que es la importancia. ¿Desde cuándo ustedes se dieron cuenta de la necesidad de crear una asociación? ¿Cuál fue el sentido de la asociación y qué avanza ha tenido hasta este momento? Bueno, me congratula mucho que Vinicio nos haya puesto en ese espacio de tratarnos como un matrimonio, en donde hay altos y bajos igual, donde existen divergencias o existen acuerdos. La Asociación Nacional de Intérpretes se creó bajo un respaldo que tuvimos con la Federación Nacional de Personas Sordas en el año 2009. Tuvimos la oportunidad, dos delegados, de viajar a Colombia al primer encuentro latinoamericano de intérpretes, en donde se nos indicó la importancia de crear un grupo, un grupo legal de intérpretes de lengua de señas para poder trabajar en cuanto a los derechos que tenemos como profesionales dentro del ámbito de la interpretación. De allí para acá hemos tenido desde el año 2012 con el acuerdo ministerial y ya cumplimos cinco años como asociación el 9 de agosto pasado. ¿Cuál es el objetivo de esa asociación? ¿Qué persigue directamente? ¿Tener un nivel organizativo, reconocimiento legal, la plena participación, actuar directamente en incidencia de política pública? Pero, ¿a qué van ustedes directamente al crearse esa asociación? Nosotros como asociación en primera instancia buscamos el fomentar, el unirnos todos los intérpretes de lengua de señas debido a que no es nada desconocido para la opinión pública que la interpretación aquí no tiene una carrera técnica. Tenemos una experticia empírica, como en mi caso que es el hija de padres sordos u otros casos de compañeros que aprenden en el segmento de la religión, en el segmento familiar, universitario de estudios. En ese sentido nosotros nos hemos unido para buscar el derecho y el reconocimiento a la profesionalización del intérprete de lengua de señas y vernos como un profesional dentro del ámbito que prestamos un servicio a la comunidad sorda y que somos un puente y un nexo de comunicación con la comunidad oyente también. Y a Jaira, una pregunta que puede ser un poquito difícil de comprender considerando la cantidad de personas con discapacidad auditiva en nuestro país. ¿Cuántos intérpretes de lengua de señas tenemos? Todos son miembros de la asociación, están a nivel nacional. ¿Cómo estamos en ese ámbito? Bueno, la asociación es una organización de ámbito nacional. Tenemos actualmente socios registrados, 66 socios existen a nivel nacional, pero también hay un registro, un registro que se levantó con la Federación Nacional de Sordos del Ecuador durante dos años anteriores a este 2017, en donde registramos 150 intérpretes de lengua de señas, en donde están relativamente ubicados en su mayoría la provincia del Pichincha, la provincia del Guayas, la provincia de Manaví y la provincia de la Suay, teniendo faltantes obviamente en el oriente y nuestro mayor déficit en Galápagos. Sí tenemos usuarios que colaboran, ayudan, que son mediadores de comunicación, pero en esas provincias tenemos un poco de déficit. ¿Ahí no existen intérpretes de lengua de señas? Sí existen mediadores, personas que han aprendido la lengua de señas y tal vez colaboran en este sentido con la comunidad sorda para poder hacer llegar la información y los mensajes, pero intérpretes como tal registrados en este sentido de que sean reconocidos, inclusive el tema del reconocimiento del intérprete nace de la persona sorda, nace de la comunidad. A quienes acudimos a preguntar dónde hay intérpretes es a las asociaciones y ellos son los que nos proporcionan a nosotros bases de información, quiénes son las personas que han estado dentro de este aprendizaje de interpretación. Cuando hablamos de la comunidad sorda, siempre vamos reflejando desde los niños, del nacimiento y crecimiento, el desarrollo. Hago una pregunta que sería clave en revisar. El intérprete tiene una claridad de lo que tiene que transmitir, o sea, tienen un código de ética porque ustedes lo único que hacen es interpretar justamente lo que dice el compañero en señas. Ustedes tienen un código de ética porque puede entenderse que en algún momento pueda ser alterada la información en cualquier caso. ¿Cómo funciona ese tema de la ética? Claro, nosotros como intérpretes de lengua de señas construimos un código de ética. Ese código de ética está reflejado tanto en la Asociación Nacional de Intérpretes como en la Federación Nacional de Sordos y es parte del manual práctico de intérpretes de lengua de señas que está en el portal web del SECAP, del CONAD y del CORDICOM y de todas las instituciones que somos parte de. Este manual a nosotros nos permite conocer hasta dónde es nuestro trabajo y desde dónde parte nuestro trabajo. Porque lo que nosotros hacemos es un servicio profesional en donde se ven varios principios personales, actitudinales y también profesionales. Y uno de esos es la confidencialidad de todo lo que nosotros tratamos en un tema de interpretación. ¿Qué importancia, Yajera? Al principio tú nos decías, yo no traduzco, yo interpreto. Porque ahí tú vinculabas algo más que el simple decir, ¿no? Es el sentir, son las emociones, sensaciones. Muchas veces hay personas que piensan que señas es solamente las manos. ¿Qué implica realmente la lengua de señas? ¿Qué nomás conlleva, qué con nota la lengua de señas? La lengua de señas es todo. Primero el idioma como tal que tiene una sintaxis, una gramatria, una fonología, morfología, lo tiene todo. Y posterior a eso nosotros tenemos otros elementos que van parte de la interpretación como es la expresión corporal, la expresión facial. Es decir, si la persona que está haciendo la locución en ese momento está molesto, está enojado, está triste, nosotros hacemos la misma interpretación. No es que yo estoy molesto, el molesto es el interlocutor, el que está hablando en ese momento. O la persona sorda, en este caso, si estoy haciendo la interpretación a voz o viceversa. Si es que está molesto, está triste, lo que sea. Esa persona a la que está triste, molesta, no el intérprete de lengua de señas. Nosotros transmitimos fielmente la información. Es ahí donde se cumple el principio de neutralidad y confidencialidad en todo lo que hacemos. Bueno, pero debe llegar un momento dado que la persona a la que estás transmitiendo el mensaje o la a la que estás interpretando se ve molesta y su actitud es de molestia también, ¿no? Gestual y si es que está contenta con lo que dice, también refleja una sonrisa. Y eso transmite directamente al intérprete. Yo cuando veo una actitud directamente que está vinculada hacia el estudio de las personas sordas, ¿cuál crees tú que dentro del ámbito educativo es el problema más difícil que tenemos desde la niñez hasta la adulta, hasta llegar a ser adulto o llegar a la universidad, el problema o la circunstancia educativa para las personas sordas? El conocimiento tardío de su propia lengua. Considero que eso es algo de lo cual nosotros como parte de la red de la comunidad sorda, que conformamos algunas instituciones, hemos hecho ese análisis de que es un conocimiento tardío del conocimiento de la lengua de señas. Es decir, el diagnóstico de un niño sordo o el diagnóstico de una persona con discapacidad auditiva a los padres llega de manera tardía y no existe un lugar en donde se pueda hacer una estimulación temprana y conocimiento de su lengua. Hay muchas veces que por experiencia se ha sabido o llegan y dicen, sí, llegó este alumno, pero un chico sin lengua, sin conocimiento de su propia lengua. Eso no sucede, por ejemplo, con padres sordos, con hijos sordos, porque su pureza es la lengua, pero sí sucede con padres que son oyentes que llegan a tener niños sordos y no saben cómo comunicarse. Eso creo que ha sido algo que a nosotros nos ha marcado y cuando somos intérpretes nos encontramos con estas cosas en la universidad, en el colegio, conocer un poco más del español, etcétera, etcétera. Pero sí trabajamos de la mano los que hacemos tema educativo, trabajamos de la mano con los docentes y con los gestores de carrera. Muchas gracias, Dejaira. Qué importante realmente conocer la lengua de señas más allá solamente de la gestualidad. Entender qué implica, qué comunica. Para nosotros realmente en este espacio de Construyendo Igualdad, trabajar sobre la forma alternativa de comunicación es primordial. Vamos a conocer un poquito más en el próximo reportaje. La inclusión gradual de intérpretes de lengua de señas en los canales de televisión es uno de los principales logros de la ley de comunicación, ya que facilita el acceso a las noticias e información de las personas con discapacidad auditiva. El artículo 70 de la Ley de Discapacidades reconoce la lengua de señas ecuatoriana como una lengua propia y medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Además, norma que se incorpore progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación de las y los servidores públicos en la misma. En el Ecuador se han estandarizado los cursos de lengua de señas, los cuales se dictan a nivel nacional a través de un proceso riguroso de calificación de perfiles de los instructores. Los intérpretes de lengua de señas se han convertido en profesionales que buscan una comunicación más incluyente y el reconocimiento y los derechos de la comunidad sorda usuaria de la lengua de señas ecuatoriana como una minoría lingüística. Y en este programa que estamos tratando sobre la importancia de la lengua de señas, no pueden faltar nuestros instructores de FENASEC, quienes nos enseñarán nuevos términos. ¡Hola! Mi nombre es Carlos y esta es mi seña. Hoy aprenderemos cuatro señas nuevas. La primera, comunicación. La segunda, persona sorda. Tercera, derechos. Cuarta, oyente. Construyendo Igualdades agradece por seguirnos y permitirnos entrar semana a semana en sus hogares. Gracias a ustedes continuaremos en esta importante tarea por orientar a las personas con discapacidad, sus familias y la ciudadanía en general para el respeto de nuestros derechos. Los esperamos en nuestra próxima entrega.